Hola amigos del canal Random, hoy os traemos una película que ganó 5 Oscars, para que veáis que nadie se libra. Así que, hoy hablaremos de... Gladiator, el gladiador. Deeeentro vídeo. Estamos en el año 180 d.C. El emperador Marcos Aurelio está a punto de terminar la batalla contra las tribus bárbaras. El general máximo dirige el ataque final usando el grueso del ejército como distracción para luego sorprender a los bárbaros por la retaguardia y hacerle la 3-14. Mientras tanto el César se limita a observar. ¡Así también soy emperador yo! ¡Que cace un elefante o algo! En la batalla vemos cosas raras, como por ejemplo el escudo de este bárbaro, que al cambio de plano está ardiendo. También vemos que corta un brazo de madera, y de remate en algunas tomas nieva y en otras no. Total, que tras un montón de hostias, gana la batalla. Máximo le pide a Marcos Aurelio volver con su familia, pero Comodo, el hijo del César, llega tras la batalla para figurar. Además, tiene celos de Máximo, ya que el César lo quiere más que a él. También está la hija del César, que se llama Lucila, que parece que tuvo un romance con Máximo en el pasado. Comodo planea sustituir a su padre como César, y quiere saber si cuando eso ocurra, Máximo estará de su parte. Pero en general, lo único que desea es regresar con su familia. Al día siguiente Máximo se interesa por sus caballos. Pero bueno, vamos a ver si encontráis el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Vemos a alguien del equipo técnico, porque desde luego no va vestido de romano. ¡Realismo! Marco Aurelio tiene un último deseo, darle el poder a Máximo como protector de Roma, para que cuando él no esté, pueda acabar con la corrupción y entregar el poder al pueblo. Lo típico que hacen los emperadores. Máximo lleva ya dos años sin ver a su familia y reza por ellos, los cuales están representados por unos muñecos de madera. Mientras tanto, el César recibe la visita de su hijo, el cual está muy dolido porque su padre no lo quiere tanto como a Máximo. Ya de remate, el padre le dice a Comodo que sus defectos como hijo son sus fracasos como padre. Y entonces, el tarambanas este se convierte en el Joker y mata a su padre. Comodo, como nuevo emperador, le ofrece a Máximo que se una a él, pero le ignora. Lucila sí le acepta como César, bueno, a su manera. Por orden de Comodo, arrestan a Máximo y se lo llevan lejos para ejecutarlo, pero sale mal. Aunque en el combate resulta herido. Cuando el de la nariz roja intentó matarlo, tenía sus brazos en alto sujetando la espada. Aunque al plano siguiente no los tiene levantados, pues no sé por qué. Seguramente el plano no quedaba bien con los brazos de por medio. Máximo le pega un tajo al soldado. Perdón, se lo pega claramente al aire y vemos que al siguiente plano el yelmo está cortado al igual que la cara del feneque este. Por cierto, la herida recibida fue en el hombro, pero las protecciones que lleva ahí están intactas. Máximo galopa hacia su hogar, ya que parece que también ordenaron matar a su familia. Y los romanos atropellan a un muñeco. Perdón, al hijo de Máximo. Total, que al llegar a la aldea encuentra a su mujer e hijo crucificados y chamuscados. Tras enterrarlo se desmaya y alguien se lo lleva. Por el poder de la casualidad pasó por allí un convoy que trafica con esclavos y que además le curaron la herida del hombro. Un mercader llamado Antonio Próximo compra varios esclavos, entre los que está Máximo para convertirlos en gladiadores. Entre estos nuevos compañeros tendremos a Yuba y a Hagen. En fin, que se llevan a esta chusma a combatir en coliseos de poca monta. Que ya me dirás tú lo que van a ver esos tres desde aquí. Parece el Estadio del Rayo. Comodo regresa a Roma como César en un día triste, gris y oscuro que refleja el rechazo del populacho hacia él. ¡SIMBOLISMO! El senador Graco le toca a los pirindolos a Comodo, el cual planea deshacerse de ellos más adelante. Además, para ganarse el favor del pueblo, organiza juegos durante 150 días, lo que conlleva la vuelta de los gladiadores al coliseo romano. Próximo sigue llevando a sus gladiadores apoblados y Máximo empieza a ser bastante conocido por el seudónimo de Hispano. ¡Ojo! Esto que vemos aquí es un muelle empujando la cabeza de un muñeco para que parezca que se la han cortado. ¡CUTRES CHAPUCEROS! Aunque el error más grande de esta escena es que vemos claramente una cámara y a un tío junto a ella con pantalones vaqueros y una camiseta. ¡ERROR! ¡ÉPICO! Por cierto, antes de que lo digáis, no, no nos hemos dejado el error del avión. Es que ese error no existe. Es un fake como una casa que rula por internet. Aquí podéis ver la escena y ver que el avión no existe. Básicamente es un clickdate como una catedral. Próximo le dice a Máximo que fue gladiador en el pasado, y que el nuevo César ha levantado la prohibición de combates entre gladiadores que instauró Marco Aurelio, con lo que podrán volver a combatir en el Gran Coliseo Romano. Luego, Máximo mantiene una conversación con Yuba, que añade algún batiz más, pero que nos saltaremos porque no es relevante, y lo mismo haremos con varias escenas más, que si no el vídeo se alargaría demasiado. Los gladiadores llegan a Roma, y Próximo le dice a Máximo que la clave es ganarse al público. ¿Me lo parece a mí? ¿O Joaquín Fénix perdió peso durante el rodaje? ¿O son resuts en plan Liga de la Justicia? Lucila y un par de senadores conspiran contra el César, pero por temor a la guardia pretoriana, deciden esperar. Los gladiadores están a punto de entrar en combate, así que para que no le reconozcan, Máximo se pone un yelmo que cubre gran parte de su rostro, y por supuesto funciona. Los gladiadores se encuentran rodeados por cuadrigas y varios errores míticos. Vamos a mostrar solamente unos pocos. Tenemos a este rascasquinas al que atropella una cuadriga, el cual vemos que no lleva nada en las manos, pero luego tiene un escudo. Tiene pinta de que insertaron ahí ese plano que les sobró, y claro, queda mal. En fin, lo mejor será que hagamos la famosa... ¡CADENA DE ERRORES! Una flecha se clava en el pecho de un gladiador que cae al suelo, y aunque vemos que la tiene agarrada con la mano al plano siguiente, no. Tenemos a un hueleculos que le queda al casco grande, y que nos muestran en primer plano pues porque sí. También está uno al que le clavan una lanza junto a una columna, pero al caer al suelo no hay ni columnas ni lanza clavada. Una cuadriga vuelca al chocar contra un escudo, aunque vemos que lo habían modificado para que sirviera de rampa. A Hagen le han disparado una flecha en la pierna, pero cuando Máximo le va a rescatar la flecha ha desaparecido y luego vuelve a aparecer. Hagen se arranca la flecha de la pierna, aunque eso es imposible porque ya se la había quitado antes. El público sigue con gran emoción el combate, y otros se emocionan más por salir mirando a cámara. Máximo tiene una espada en su mano izquierda, pero al cambio de plano la tiene en la derecha. Una de las cuadrigas vuelca y se estampa en el suelo, lugar donde veremos claramente una bombona. ¡ERROR! ¡ÉPICO! ¿Cómo es posible que nadie se diera cuenta al montar la película de esto de la bombona? Como falta una hora de película, Máximo sigue vivo, y César quiere conocerle. Junto a él va su sobrino Lucio, así que Máximo se quita el yelmo. Me llamo Máximo décimo meridio. Como el populacho vitorea, Máximo acomodo no le queda otra que dejarlo vivir, ya que no quiere empañar más su imagen. Antes de la entrada del César podemos ver otro error mítico, ya que alguien del público intenta esconder una botella de agua. Pero claro, no sirvió de nada porque está saliendo en este vídeo. ¿Habrá más botellas en las gradas esperando aquí unos cantamañanas como nosotros las veamos? ¡Pues sí! ¡Las hay! Así que a ver si sois capaces de encontrar las dos botellas de agua que hay en esta imagen. ¡Música de Tetris! ¡Otra vez! Si las habéis visto dejadnos un comentario. La solución al final del vídeo. En otra jornada más de gladiadores, Máximo se enfrentará al invicto campeón, pero para darle más emoción empiezan a sacar tigres encadenados. Aunque si nos fijamos bien, vemos que en ocasiones reciclan al mismo tigre una y otra vez. Sería el único amaestrado que tenían. Máximo derriba al campeón, el cual al caer al suelo lleva la máscara levantada. ¡Pero luego la lleva puesta! ¿Por qué? Pues porque es su cultura y hay que respetarla. César da el visto bueno para que maten al campeón, pero Máximo desobedece y lo deja con vida. Así que cómodo intenta provocarle para que le ataque, pero no lo consigue. A la salida se encuentra a Cicerón, su sirviente en el ejército, y le pide que le diga a su legión que sigue vivo. A todo esto, Cicerón le entregó los muñecos que representaban a la mujer y al hijo. El César está pagando los juegos con las reservas de grano de Roma, pero le extraña que el Senado no se haya opuesto, con lo que sospecha que planean algo contra él y da la orden de vigilar a los senadores. Pero Lucila lo oye. En la calle se burlan del César incluso en los teatrillos. Lo malo es que vemos que los actores intercambian sus posiciones al siguiente plano. Máximo habla con Cicerón y juntos traman un plan. Hablar con Lucila para organizar una reunión secreta con el Senador Graco, con lo que más tarde Máximo consigue hablar con él, pidiéndole que compre su libertad y que volverá con un ejército de 5.000 soldados con el que tomará Roma. Lo raro de esta escena es que Lucila oyó que iban a seguir a los senadores, con lo que lo más lógico habría sido decirle a Cicerón que el Senador estaba siendo vigilado y que no podrían realizar la reunión. Así que claro, los pretorianos le tienen a Graco. Luego Comodo le dice a su hermana que le han visto con el Senador y la tumba sutilmente en la cama. Esto debe ser lo que llaman la caidita de Roma. Lucila le dice a Máximo que Próximo le soltará esta noche y que luego deberá reunirse con Cicerón, el cual le esperará con un par de caballos y ya de paso un beso, que es gratis. Comodo encuentra a su sobrino jugando a los gladiadores y Lucio, que es un bocachantra, le dice ¡Soy Máximo, el salvador de Roma! Y luego le cuenta a quién le oyó decir eso, con lo que de esta manera descubre que Lucila planea liberar a Máximo y le obliga a confesar el plan, o matará al niño con nombre de pescado. Los pretorianos van a por Máximo y Próximo le da las llaves a este para liberarle. Así que los gladiadores se enfrentan a ellos para que Máximo pueda reunirse con Cicerón. Pero claro, es una trampa, con lo que atrapan al gladiador. Hacemos un paréntesis para hablar de Comodo, personaje que durante toda la película nos muestran una y otra y otra vez como alguien que busca que lo amen. Primero con su padre, luego con su hermana, a la que además quiere obligar a tener un hijo con él. El populacho espera otra sesión de gladiadores y esta vez han escondido bien sus botellas de agua. Aunque en esta ocasión el espectáculo será diferente, ya que Máximo se enfrentará al César. Y claro, como es un tramposo, antes del combate le clavó un puñal en la espalda. Y ya de paso, vemos que el cosplay es un poco regulero, ¿eh? Comienza la pelea, y vemos en algunas tomas que las gradas no están repletas de extras. Se les habría acabado el presupuesto para bocadillos, yo que sé. A pesar de estar herido y que la sangre del rostro de Comodo cambia en cada plano, Máximo consigue derrotar al César y volvemos con los problemas de manchas de tomate en la cara de Comodo. ¡Hala! Muerto. Máximo cae al suelo y también muere para reunirse por fin con su familia. ¿Qué digo yo? Que a ver cómo le explicas a tu mujer lo del beso con Lucila, ¿eh? Y para que el actor estuviera cómodo, le han hecho una almohada de arena que antes no estaba ahí. ¡Y ya está! ¡Un momento! Que falta la solución al misterio de las botellas. Aquí tenéis la primera y también la segunda. Ahora sí que sí. ¡Fin!